buenas 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 como anda gente acá estamos en la ciudad de la falda base de punilla sierras de córdoba república argentina estamos en la avenida argentina salen muchos de los vídeos vamos a bajar por una calle por acá por la 9 de julio estamos viendo algunos hoteles esta 9 de julio acá en la falda es muy comercial una zona comercial importante hasta el centro de ojos de la ciudad de la falda estamos bajando todo el centro de la ciudad de la falda tanto sea la 9 de julio la 25 de mayo la avenida edén la sarmiento que son las calles céntricas digamos y más comerciales está todo en su vida de la 38 hacia el este así que si quieren caminar siempre por ahí conviene este si vienen en taxi o remis digamos este que los dejen en las partes de arriba si se les hace más fácil ir bajando y recorriendo los distintos locales comerciales de la ciudad de la falda esta es la avenida kennedy alcanzamos a ver uno de los supermercados más grandes de acá de la falda el cor 10 hay varios han abierto uno nuevo también acá en la kennedy sobre la derecha unas dos cuadras más arriba la municipalidad la municipalidad de la falda una de las camionetas la terminal de la ciudad de la falda nosotros nos estamos viendo el vídeo lo vamos a terminar más o menos en la fuente de villa jardín o el jardín de punilla en las sierras de córdoba acá está una de las estaciones de servicio de la de la ciudad de la falda y varias están todas sobre la ruta 38 no hay ninguna que esté fuera de ella la mayoría son action está el automóvil club del pf y algunas otras estaciones de solo gas ustedes están viendo más hacia el lado izquierdo tenemos un lindo día un poco fresco pero hay algo de sol aunque quiere nublarse el valle de punida se encuentra entre los 900 y 1300 metros de altura aproximadamente su población estamos sobre la ruta nacional número 38 se llama avenida buenos aires en este sector de la falda ama de higiene c de la casa de higiene c servicios del automotor accesorios oxígeno es gimnasio acá estamos en huerta grande y se pasa a llamar la ruta nacional número 38 la avenida dante aliz huerta grande alfajores la casa de madera estamos en temporada de invierno del año 2018 en huerta grande huerta grande se caracteriza por tener muchísimos hoteles tantos de sindicatos como los otros los comunes todos los hoteles reciben al público en general guisa sardino se caracteriza por tener muchas cabañas y también hoteles la ciudad de la falda también tiene hoteles cabañas también son localidades netamente turísticas que se dedican al turismo al turista son ciudades tranquilas y hermosas para recorrer con distintos puntos turísticos algunos creados para el turismo la ruta nacional número 38 fue reasfaltada nueva hace aproximadamente seis meses acá está la casa manrique porcelanato todo lo que es pisos cerámicos y esposas 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 de baño acá hay una gomería la de chachi la velocidad promedio de la ruta nacional número 38 en este sector que es urbanizado debería ser de unos 30 a 40 kilómetros pero en realidad se maneja a un promedio de 60 kilómetros por hora es la verdad siempre con cierta precaución más si vienen por primera vez es un recorrido hermoso por la figura de sus calles, de sus rutas tanto en subidas, bajadas y muchas curvas después de cada curva encontrás paisajes diferentes es muy bonito observar desde las alturas todo el valle de Punilla en Villa Sardino hay un lugar que se llama la gruta la gruta de Lourdes ahí hay un mirador muy bonito donde se puede observar gran parte del valle de Punilla también cerca de la casa de Georgina Barbarosa hay un tanque que también se observa que es el mirador de los bomberos ustedes los pueden visitar y observar todo el valle de Punilla aquí ya estamos en Villa Sardino y la ruta nacional número 38 se pasa a llamar Boulevard Las Flores yo porque soy de Villa Sardino es la localidad más hermosa la localidad serrana más bonita en realidad todas son muy bonitas el jardín de Punilla se ha dado el nombre de jardín de Punilla porque la municipalidad tiene un vivero donde genera las plantas para los distintos volevares ya a partir de primavera empiezan a plantar las nuevas plantas para primavera, verano y parte del otoño vamos a observar la fuente principal de Villa Sardino hay otra en la plaza también la General San Martín pero esta es muy antigua hasta incluso tiene un poco de hielo porque ha escarchado, miren a ver si, ojalá lo puedan ver se ha estado escarchando todas las mañanas yo no pasé muy temprano pero seguramente estaba escarchado a la mañana bueno, desde ya muchísimas gracias y será hasta un próximo video en Viajero Andrés un abrazo enorme a todos ustedes deseos de dicha, prosperidad, salud todo lo que necesiten de bueno en su vida muchas, muchas gracias por acompañarme nos estaremos viendo en un próximo video jo, jo, jo chau